Si tú vienes exclusivamente a ver cómo sacamos esta rosca de una forma diferente, te invito a que pases a este minuto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, espero se encuentren bastante bien. Como ya te habrás dado cuenta, el día de hoy no nos encontramos en mi hogar, puesto que una amiga me pidió ayuda, ya que al querer cambiar el brazo de su regadera o su regadera, se le quedó la rosca en el interior del codo de pipa. Existen diferentes formas de extraer este tipo de roscas. La más convencional o la más fácil, pero menos económica, podría decirse, es comprando un kit o un extractor de roscas rotas. Una de las desventajas de esto es que no es un producto que podamos adquirir a la vuelta de la esquina en cualquier ferretería. Tenemos que recurrir a las tiendas en línea y tener que esperar a que nos lo traigan a nuestro domicilio. He aquí otra de las desventajas, que basta con entrar a estas tiendas en línea y revisar los comentarios que no siempre son positivos. En mi caso, bastó con hacer esta búsqueda y aparte consultarlo con un amigo plomero. Él me comentaba que no es algo que nos garantice que nos vaya a funcionar, ya que hay varios factores que hay que tener en cuenta, como es el material, la profundidad de donde lo vamos a ingresar y que precisamente los extractores vienen con mucha variedad en cuanto a medidas y que muchas de las veces no se adapta a nuestras necesidades. Aparte, no vas a comprar algo que te está costando 500, 600 pesos mexicanos para utilizarlo una sola vez. Otra forma de solucionar esto es con una cegueta y un desarmador tratando de botar la rosca. El detalle con esto es que cuando la rosca o el brazo de la regadera se quebró al ras, esta forma no nos funciona, puesto que la rosca que está expuesta es la rosca del codo de pipa y no la rosca quebrada. Bien, otra forma que yo utilicé es fabricando mi propio extractor de roscas rotas. Esto con un tornillo de calibre ligeramente más grueso que el de media y con ayuda de un esmeril desbastado a forma de que lo pudiera yo utilizar para extraer la rosca. Desafortunadamente no me funcionó. Bien, la última forma que te quiero mostrar es la que me funcionó y que de verdad me sorprendió, puesto que saqué la rosca demasiado rápida. Y esto es utilizando un formón de estos que utilizan los carpinteros en media de 3 cuartos de pulgada. Este ya lo tenía, me costó en su tiempo 50 o 40 pesos y no necesité de otra cosa más que este formón apoyándonos de una cegueta de diente fino. Así es que ahora sí, acompáñame a ver cómo vamos a extraer esta rosca. Bien, aquí como ya te darás cuenta, ya ranuré en esta parte todo esto y también de este lado, en esta parte. Aquí lo que te tienes que dar cuenta es que el formón embone de la mejor forma posible. Y en dado caso, pues tendremos que desbastarlo en los costados. Pero pues en este caso, mira, el formón, este formón embona perfectamente. Entonces lo vamos a introducir y le vamos a dar vuelta. Y así poco a poco va a salir la rosca. Y así de sencillo, sacamos la rosca. Ahí tenemos la rosca completa. Ya una vez que sacamos la rosca, lo único que vamos a hacer va a ser introducir un nipple para en dado caso de que la rosca tenga alguna imperfección, nos ayude a rehacer la rosca. Y podamos introducir el brazo de la nueva regadera sin problema. Vamos a dejar salir un poco de agua para que saque las rebabas que se hayan caído en el interior. Vamos con la mano y abrimos la llave. Bien, antes de colocar la regadera, no te olvides de colocar el chapetón que es este. Y como siempre, viendo la rosca de frente, vamos a colocar el teflón en dirección a las manecillas del reloj. Como te habrás percatado, puse las vueltas de teflón que necesité. Regularmente la recomendación es de 8 a 11 vueltas. Pero en realidad es de acuerdo a tus necesidades. Para evitar precisamente lo que sucedió, la rosca que extraje estaba metida en profundidad hasta el tope del codo dipa, que es la conexión que tenemos aquí adentro de la pared. Entonces te sugiero que coloques las vueltas de teflón que necesites y solo aprietes la regadera, digamos que una vuelta antes o no al tope. Esto para evitar futuras rupturas en el brazo de la regadera que a futuro quieras cambiar. Y pues ahora sí, como siempre, espero que te haya gustado este contenido. Déjame saber en los comentarios tu opinión en dado caso de que utilices esta técnica. Déjame saber si realmente te funcionó tan bien como a mí. No te olvides que yo soy tu amigo Leo. Como siempre es un placer y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!